Hola a todos, bienvenidos a Zara un día más. Vamos a ver qué novedades nos traen. Esta semana vamos a comenzar por estos abrigos que como habéis visto, nada más comenzar el vídeo, los tienen también en color negro. Bueno, aquí tenemos un poquito de todo. Tenemos guantes con pompón, tenemos calentadores ideales para las botas que me encantan. Luego tenemos también alguna bufandita fina, como veis, en colores neutros. Un jersey de cuello alto, es cortito y tiene, como veis, las mangas como desflecadas. Os las voy a enseñar ahora porque es la particularidad del jersey. Además es que lo estoy viendo mucho porque se está llevando mucho en los jerseys de punto y también en las chaquetas. Por aquí tenemos este pantalón cargo que, por supuesto, vais a poder encontrar en más colores si os gusta. Tiene un precio de 27,95 y por aquí, bueno, pues el abrigo este que acabamos de ver en beige. Continúo con estas botas de villas en color negro. Pues estas me gustan porque no son de caña muy alta y porque ya tengo. Y esas están muy bien. Bueno, luego, por supuesto, la logomanía, que ya sabéis que es tendencia. Vamos a ver mucho de marcas de motos, de bicis, etcétera. Lo vamos a ver en muchas prendas. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, esta camiseta de manga corta. A ver, lo hemos visto también en la bomber, en la cazadora. Por aquí tenemos pantalones de doble cinturilla o es una falda, es un pantalón. Es que tienen también aquí en Zara igual, pero en falda, tanto en negro como en azul marino con la cinturilla en blanco. Y están muy bien también. A ver, ¿qué más puedo ver por aquí? Más camisetas diferentes. A ver, ¿qué me puedo encontrar por aquí? Bueno, pues estas minifaldas también. Una cazadora con las mangas de neopreno. Bueno, y por aquí más cazadoras de doble faz, botines en color marrón. Tenéis esta que es muy buena y que ha llegado ahora con el cuello en marrón oscuro. Luego tenemos esta que es, bueno, pues marrón oscuro, pero el cuello en beige. Es que tienen muchas y muy diferentes. La verdad que como se llevan tanto, las de doble faz, pues Zara ha traído un montón. También tenéis estos vestidos con este estampado animal. Quedan ajustaditos por lo que puedo ver. Y si llevan forro, que muchas veces me lo preguntáis para saber si se transparenta o no. Pero este lleva un forro y creo que completo. Luego este top cortito de canale y por aquí también estas chaquetas de punto que han llegado con este print animal y que tienen también en jersey. Estos vestidos que tienen que quedar muy bonitos, también los han traído en diferentes colores, en marrón, en negro. Los han traído también en beige, en azul. Y sí, no me digáis que habéis comprado este jersey. Lo sé, es absolutamente viral. Todas lo habéis comprado en gris clarito. Y creo que lo tienen también en gris marico. Ahora, si lo encuentro, que creo que lo estoy viendo por aquí, si es el mismo modelo. Pero ahora os lo enseño también. Bueno, tenemos ese pantalón de raya diplomática. ¿Veis? Este sería el jersey que lo tienen o lo han traído también en un gris. Bueno, pues como veis, un poco más oscurito. Tiene un precio de 19,95. Alguna cazadora que encuentro por aquí también efecto piel. A ver, ¿qué más veo por aquí? Estos zapatos tan bonitos. Ah, y los vestidos estos que os los quiero enseñar también son parecidos a los que os he enseñado antes. Es largo, pero cortito. Bueno, y a ver cómo me sitúo yo para que podáis ver este outfit. A ver si me puedo poner a este lado. Se compone, como veis, de un top. Luego esta falda de estampado animal. Y esa cazadora que ha llegado esta semana también de doble faz, pero cortita. Aquí hay un vestido muy interesante también. Bueno, os enseño este top. Y este vestido a mí me parece súper bonito. Tiene que estilizar. O sea, me parece increíble. De verdad, me parece súper bonito. Pese a lo sencillo que es. Que ya veis, cuesta 35,95. Por aquí tenemos un vestido también de punto. Bueno, y a ver qué más veo por aquí. Y pues este chaleco, por ejemplo, en color negro. No sé si lo tiene también con capucha. Luego este jersey que lo podéis encontrar con la falda a juego. Pero que también, veis, esta sería la falda. Pero que también tienen el vestido también de rayas en color beige y en negro. Y lo podéis combinar perfectamente con este chaleco que es una excelente opción. Y luego han traído un montón de prendas como para la nieve que os voy a enseñar ahora. Mira, para esquiar. Bueno, esas cazadoras que creo que llevan el pantalón. El traje completo lo tengo. Me tengo que parar a verlo porque no he visto bien esa colección. Y como veis, bueno, pues estas serían las cazadoras. Estas obviamente mega calentitas y las han traído en diferentes colores. Ahí os estoy enseñando el precio. Mirad las botas. Mirad los guantes. O sea, tengo los pantalones. Sí, también están ahí. Y ahora os voy a enseñar las botas, por ejemplo, para que las veáis. Porque me parecen, de verdad, súper. Son una chulada, de verdad. A ver, vamos a ver el precio. Y os lo dejo por aquí. Y en este perrecherito vais a poder encontrar, pues por ejemplo, este vestido de punto. Os saco también por ahí los botines. Y a ver el precio que tiene el vestido. ¿Qué más? A ver, voy a apartar para que podáis ver bien. Es que, sí, están bien el pantalón. Es que me gustaría poderos enseñar la falda. Y si no la veo hoy en el vídeo, miráis en su página web porque a lo mejor os gusta. Bueno, luego tenemos por aquí esta blazer que lleva por dentro, como veis, parece como una sudadera con el bolsillo. Bueno, monísima, ¿eh? Súper juvenil y me encanta. A ver, ¿qué más? Tenemos por aquí, pues esta sudadera, por ejemplo, también. Esta chaqueta de punto que acaba de llegar también, que me parece monísima. Y ahora os voy a enseñar un jersey que también acaba de llegar, por si todavía no lo habíais visto, que sería este. Y como veis, bueno, pues con diferentes colores, así como un jersey muy alegre. Bueno, y por aquí os voy a enseñar ahora las faldas que os he estado diciendo a lo largo del vídeo de doble cinturilla que había visto y por fin las he encontrado. Sería, una sería esta. La veis, os la voy a enseñar bien en negro con la cinturilla. A ver, como de rayas parece que es. A ver, que voy a ver si puedo enseñaros el precio. A ver si la podemos ver bien por ahí. Y aquí encuentro la camisa de rayas. Que imagino, no, estaba pensando que a lo mejor era más cortita para llevarla con la falda y que se viera la doble cinturilla. Y luego tenemos por aquí, pues a ver, este pantalón con cinturón, que ya sabéis que se llevan un montón y que aquí tienen en zara, en camel, en verde, en negro. Lo he visto también en marrón. Lo tienen en varios colores, la verdad. Bueno, luego continúo esta camisa, que también es de la nueva colección y que tiene, bueno, pues esas rayitas, ¿no? En los hombros. Igual que la falda que habéis visto antes en negro, bueno, pues tienen esta en azul marino también y la doble cinturilla es en color blanco. A ver, tenemos este abrigo también por aquí, con botones en contraste. Es una mezcla de lana, este abrigo. A ver, ¿qué más? Luego conjuntitos formados por chaleco y minifalda de raya diplomática. En este caso, bueno, pues en color negro y con esta asimetría. Yo creo que es una falda pantalón. Me da la sensación, bueno, y que no nos falten los bodys, por favor. Y, bueno, pues estos tienen un precio de 12,95 y de este modelo en concreto os voy a decir que han llegado en negro. Que lo tienen también en vainilla, que lo tienen también en gris. Y, bueno, luego vais a poder encontrar también este en verde. Luego tenemos por aquí también este top de pelito que tiene un precio de 22,95. Y, bueno, pues por aquí este vestido en dorado, tan bonito, con la espalda descubierta. Y por aquí os voy a enseñar estos zapatos de pulsera, también ese bolso dorado. Y, venga, vamos a ir desgranando este percherito también. Por ejemplo, este jersey de punto metalizado y gris, que vamos a poder combinar, bueno, pues con cualquiera de estos pantalones en color gris. Y mirad, por ejemplo, pero esto, ah, sí, son unos pantalones también. Mirad, qué mono, por favor. Por, a ver, unas botitas por aquí y también os voy a enseñar, por ejemplo, de este perchero, pues este vestido, que me parece que tiene que quedar muy bonito. Luego me voy a poner, me voy a pasar por la página web a verlo. Un chalequito asimétrico ideal con una minifalda de piel o de efecto piel. Estoy pensando que me tengo que comprar como más pendientes, más collares de aquí de Zara, porque como que siempre me centro en ropa. Y cuando vengo a Zara me compro ropa, pero es que me gustan muchísimo los collares, me gustan también mucho los pendientes. Voy a mirar, mirad qué mona esta falda, que os voy a grabar por aquí también, que me parece ideal. A ver este vestidito que ha llegado reciente, reciente, y quiero que lo veáis por si os gusta. No sé si lo tienen en más colores. Este, vamos a ver el precio, que son, a ver, 39,95. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos por aquí? Este jersey en beige clarito de ochos. Y luego tenemos por aquí, bueno, pues algún jersey de punto, oversize, con la manga caída. Tienen un montón de conjuntos también, estoy viendo de punto, que quedan monísimos. Tienen uno en concreto, creo que es blanco, la chaqueta, precioso. Luego tenemos por aquí este vestidazo también de terciopelo, súper bien, de precio 29,95. Bueno, luego tenéis por aquí este vestido, que es el que me probé en mi vídeo anterior, que queda súper bonito, muy sencillo, muy elegante. Que no os dé miedo el azul y el negro, que queda fantástico. Luego lo podéis combinar también, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre con plateado. Y queda monísimo también. Y luego tienen su versión, bueno, pues más cortita, que sería este, pero el que yo me probé, genial. Y os dejo con este vestido, que también me probé en mi anterior vídeo, por si lo queréis ver. Besos de colores. Besos de colores.